Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Excel y en esta ocasión vamos a ver el tema de habilitar pestañas de Power Pivot para saber qué es Power Pivot y para qué sirve esto se creó para resolver el enorme problema de la limitante de filas con las que podemos o se pueden trabajar en Excel al activar este complemento de Excel ingresaremos a una herramienta que te que te ayudará o nos ayudará a gestionar, interpretar tus datos fácilmente, adicional que Power Pivot nos brinda la posibilidad de importar datos desde múltiples fuentes como lo hicimos en Power Query o como se pueden hacer en Power BI Power Pivot utiliza la expresión del lenguaje DAX, que significa Data Analysis Expression, que es la misma que utiliza Power BI, de hecho de ahí se catapultó para Power BI pero aquí vamos a ver cómo habilitar la pestaña y más adelante vamos a ver cómo se puede utilizar Power Pivot y para qué nos puede servir ya en el uso del día a día ¿de acuerdo? ahora, como lo habíamos visto anteriormente aquí ya no tenemos la consulta se nos deshabilitó para regresarla recuerden que podemos hacerlo aquí en Consultas y Conexiones le damos clic y aquí aparece la carga que hicimos la ocasión anterior ¿de acuerdo? y lo que les decía para habilitar la pestaña Power Pivot porque con esta herramienta ya no sería necesario hacerlo en una hoja de cálculo que es la limitante que tiene Excel podríamos cerrar la hoja sin ningún problema y podríamos trabajarla en Power Pivot pero ¿cómo obtenemos Power Pivot? que es el tema de este video bueno aquí en la misma pestaña de datos nos vamos aquí donde dice Herramienta de Datos y nos aparece este iconito en verde que dice Ir a la ventana de Power Pivot si no lo tienen habilitado aquí tampoco aquí les aparece en Power Pivot en dado caso que no lo tengan nos vamos a Archivo después Más después Opciones después aquí en Complementos Complementos en Administrar nos vamos a iniciar Complementos Com después vamos a Ir y aquí nos aparece Palomero Microsoft Power Map por Excel o Microsoft Power Pivot por Excel al aceptar les va a agregar esta pestañita y esta pestaña ¿de acuerdo? ahora vamos a darle un clic para irlo conociendo y al abrirlo nos muestra nuestro modelo de datos que tenemos previamente cargado aquí ¿de acuerdo? déjenme lo maximizo y es una herramienta que viene dentro de Excel como complemento también Excel es muy parecido a Power BI y también muy parecido a Power Query obviamente Power BI viene mejorado porque pues ya viene especializado para ello pero lo que quería que viéramos es que podemos trabajar también con él ahorita nada más lo que queríamos era mostrarles lo que cómo se muestra esta pestaña pero más adelante ya que concluyamos Power Query vamos a dar un pequeño repaso de lo que es Power Pivot y para qué nos sirve ¿de acuerdo? por lo que hasta aquí dejo este video fue algo corto nada más quería que lo conocieran para saber cómo habilitarlo para cuando lleguemos al punto ya lo tengan habilitado ¿de acuerdo? espero les haya gustado el video y si fue así por favor suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video que estén bien hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!